y Buenas chavales nuevo vídeo bueno partida en turbine partida empezada por lo que veo tiene las tres banderas mira me meten aquí acabo de entrar los tres una partida que se va a terminar en nada nos tendrían que dar vergüenza meternos en esta partida y bueno al menos voy a intentar joderle la racha a alguno qué es eso realmente una partida con el enjambre qué bien qué raro no te lo llevas puesto antes de ahí anda es que no me voy a preocupar ni de coger ninguna bandera porque es que mira perros al menos podría subir esta rachilla porque no sé al menos no me los estoy cargando ya que me meto una partida totalmente perdida jajaja no sé tío jajaja 4 a 1 me quedo en la partida pues nada jajajaja pedazo de clip madre mía sin palabras no han alcanzado el perfil de la misión hasta el próximo vídeo chavales 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 chavales